El conflicto armado de Colombia convirtió a este país en el que tiene más desplazados en el mundo, supera a los 5 millones de personas. El documento del organismo internacional señala que en los últimos 50... Carcomen el hueso, como corrupción, carcomiendo corazón, que ahora tieso, no siente lastima por lo ajeno. Soy fenómeno y patógeno del gobierno, no como entero, y si lo pienso para tragarlo. Lagarto engulle, piraña, muerde y destruye, así fluye en el cerebro ideas que destacan. En psicópata del resto, distinto del cerro, yo respeto el pueblo de donde provengo y tengo. Entre el corazón el verso, ritmo que ahora entiendo e interpreto. Y en la mente la conciencia de la realidad que vivo. Entre compases tan influyentes que reviven el interés de un pueblo perdido, de un pueblo perdido. El delirio, llanto madre cuando pierde un hijo. En el monte con un solo tiro, a quemar ropa en 100, no tiene sentido. Incoherencias, inversiones, reacciones duras pero son fugaces. El olvido acecha, ya no queda rastro del recuerdo, ni en conciencia. Solo entumba, que cada ocho su madre contempla. Solo entumba, que cada ocho su madre contempla. Solo entumba, que cada ocho su madre contempla. Su madre contempla. Y son los gritos del campesino, que esquiva balas por un conflicto. Eso es el llanto de aquella madre. Lo que me hiere, que cruel destino. Es decir, un promedio de nueve cada hora. Un incremento de 196% en comparación con el 2020.